Lo siento, lo siento. Me deshubique. Sí, yo también lo siento. Por un momento creí que iba a besarla. Lo mismo creyó. Fue un placer tenerte aquí. Hasta luego, hasta luego. ¿Qué rayos fue eso? ¿Qué rayos fue eso? Barba Negra, en ti confío en más que nada. ¿Qué rayos fue eso? Yo quiero al Capitán. ¿Pero qué ocurrió allá adentro en esa sala? A decir verdad no tengo ni la menor idea. ¡Pollo, pollo! ¡No te comas ese pollo! ¡Mono gruñón! No logró saber cómo se escapó. Las vigilancias eran a la máxima seguridad. A decir verdad, yo tampoco. Oigan, acá hay algo. Acá hay una foto de fotografía. ¡Pap, pap! A ver la foto. Ahí está. Está arrojada en el piso de la celda. ¡Pap, pap! Aparece la foto del escape. No aparece nada. ¡Pap, pap! ¡Pap! ¡Pap! Gracias.